Música Gran cantidad de fieles se congregaron en el centro de la ciudad para acompañar a la imagen del Cristo morado que recorrió las principales arterias de Tacna Los preparativos se iniciaron desde muy temprano con la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Tacna y Moquegua, Marco Antonio Cortés Lara A la misa acudieron gran cantidad de fieles, así como autoridades locales La sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla abandonó la catedral a las 9 y 30 de la mañana en medio de cantos, flores y saumadoras, recorriendo las principales calles del centro de la ciudad La imagen realizó el recorrido por la avenida San Martín, calle Cela, Arias y Aragüez, avenida 2 de Mayo hasta llegar a la calle General Vizquerra Por la tarde el Cristo Moreno continuó su recorrido por la avenida Leguía hasta llegar a la calle Alto de Lima y de ahí iniciar su retorno a la catedral Los próximos recorridos programados serán el 28 y 31 de octubre